Enamorar te invita al Vitae Fest en Tecnópolis, una experiencia única en la que cuerpo, mente y espíritu son unidos por la alegría. Marcos Witt, Rojo, Dr. P, Rescate y nuevos artistas. Una imponente puesta en escena para que no te pierdas nada, para que puedas disfrutar con todas las comodidades, para que festejes en familia una experiencia poderosa, con tecnología innovadora y sonido y sentimientos envolventes. Te esperamos para festejar alrededor del Monte Carmelo, en donde se libraron las batallas más importantes de la historia universal. Si crees en Dios, no podés faltar. Que el miedo o las dudas no te dejen afuera. Convertite en un soldado del amor. Vitae Fest, el poder del amor. 26 de septiembre en Tecnópolis. Entrada libre y gratuita. El arte y la ciencia puestos al servicio de la difusión del conocimiento de las sagradas escrituras. Inscribite en www.enamorar.gov.ar o a través de las más de 200 iglesias y organizaciones que ya están adheridas a Enamorar. Vitae Fest, una experiencia única para vivir en familia. No te la pierdas. Presencia el poder del amor. 26 de septiembre en Tecnópolis. Entrada libre y gratuita. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias.